¡Suscríbete! Sí es por mucho la mejor GoPro que ha salido hasta el día de hoy Me gusta demasiado Pero ha salido un producto que me está sacando de pedo Porque la combinación de la GoPro con este mount Se me hace impresionantemente práctico Y ha sido con la cámara con la que he estado blogueando todos los días Ha sido la cámara que es la que Si busco algo es la primera que agarro Estoy encantado con esto Pero como siempre en el pinche mundo de cámaras y de tecnología Sacan cosas nuevas que están tratando de revolucionar Y creo que esta es una de ellas Entonces Vamos a abrir Está abierta ¡Suscríbete! Ok, eso pinche DHL me castra Es esta Es la DJ Action 2 Y lo impresionante de esta cámara Hijos de su madre Es el tamaño Está toda abierta Completamente toda abierta No mames No mames Sí está impresionantemente chica esto Pensé que no sé No sé por qué me imaginé que iba a ser un poquito más grande Pero esta cámara Si se dan cuenta un poquito El tamaño es Es del tamaño de la pantalla de la GoPro No mames Está en miniatura esto Pero bueno Entonces Esta es la nueva DJ Action 2 Hay muchísimos videos ahorita en línea Donde están haciendo comparativo con la GoPro Hero 10 Yo quiero hacer ese video Nada más que la quiero utilizar un rato Para poder realmente dar mis opiniones Y mis conclusiones Sobre esta cámara Pero lo que me voló la mente de esta camarita Aparte de la calidad de video que he estado viendo Es esto Esperense Esperense a ver si No No mames Esto está muy Uy aparte está duro ¿Ya checaste esto? Es la nueva competencia de GoPro Sí Pero aparte checa esto Oh Si para bloguear No Para bloguear está cabrosísimo O sea la verdad Si está impresionante esta cámara Y ¿Te acuerdas que yo había dicho Que este es el mejor accesorio para GoPro? Sí Bueno Haz de cuenta que Hicieron la GoPro con este accesorio Y lo transformaron en esto Porque esto tiene No mames Imanes wey No mames wey Está chingosísimo ¿no? O sea A ver que Algo aquí metal Con nada Ahí está ¿Viste? Wow Ya cabrón no Pero sí Esta cámara La quiero utilizar Mucho Este Quiero ver cuáles son sus funciones Cuáles son sus pros Sus contras Pero el detalle de esto Está Está muy chingón Y ahorita está Este En promoción Ciertas cuestiones de DJI Action 2 Porque están vendiendo El módulo solamente De la cámara Estamos vendiendo Este paquete Que es con La pantalla de enfrente Y están vendiendo Otro que es con Una batería adicional Y todos Este O sea Todas las Los paquetes que compres Vienen con estos accesorios Como para el tripié ¿No? Así O simplemente la quitas Ay que bueno Si está Está duro el imán Eso me gustó O simplemente la ponen Nada más así ¿No? Viene con este Otro accesorio Que es para Cuando no quieres tener Este sí ¿Qué pedo? Este sí No Este sí No sé qué Se lo tengo que investigar Este Ahora sí Me agarro Un curva ese Este es el que me refería Que es el accesorio Universal De las cámaras de acción Que es para que sirva Con todos los demás Accesorios Es la montura De GoPro ¿No? Este Y por último Viene con su collar Que es el accesorio Que también Este funciona Muy padre Pero este lo que haces Es Te lo pones Así Y Se pega Obviamente el collar Debe de ir Por dentro ¿No? Y es como Tu pío vi Está Cuando vi este producto Realmente No sabía si comprarlo O no Porque si se me hace Que Está Muy chingón Pero no sabía Cómo iban a estar Los imanes No sabía Cómo iba a estar La calidad De video Pero creo De lo que yo he visto En línea Tengo que hacer Mis propias conclusiones Está al par De la GoPro Hero 10 Y la GoPro Hero 10 Como lo dije al principio Del video Es la cámara Que estoy disfrutando Más en este momento Entonces Vamos a utilizar Esta En vez de la GoPro Hero 10 De aquí en adelante Ya que la he utilizado Bastante Y pueda dar Mis opiniones Y mis conclusiones Vamos a hacer El comparativo De esta Con esta Nos vemos mañana Perros Que descansen Y ya que la he utilizado